Con un auditorio colmado de menores especialmente, se desarrolló durante estos días el ciclo de ciro ofrecido por la Corporación Municipal de Educación, actividad que se enmarcó dentro de un programa elaborado para este año. El objetivo es entregarle una alternativa de entretención a los niños que estudian en nuestros establecimientos educacionales, pero también a los papás, a sus hermanos, en definitiva se trata de una acción abierta a la comunidad TOA. Hay que señalar que estas dos semanas donde se ha exhibido una película diaria, ha sido un éxito completo. Cabe expresar que, según los antecedentes que manejamos, prácticamente todos los días hemos estado con el 100% de capacidad. La actividad se desarrolla en el auditorio del profesor, que tiene una capacidad aproximada de 200 personas, y los 10 días hemos estado prácticamente completos. Dijo Omar Farías que lo más rescatable es la masiva presencia de espectadores que tuvo cada tarde de esta semana. Quedamos tremendamente satisfechos por el respaldo, por la concurrencia de la comunidad, y quedamos además muy satisfechos porque creemos que hemos entregado una alternativa a las familias que, por diversos motivos, principalmente recursos, no pueden o no tienen muchas otras opciones, asistir a un cine gratuito en nuestra corporación. El gerente de la Corvumel dijo que esto forma parte de un cronograma que seguirá siendo desarrollado en los próximos meses. Con el transcurso del año vamos a hacer nuevas exhibiciones de películas. Cabe expresar que se potenció todo el tema de sonido dentro del auditorio. Además, se efectuó una tensión al sistema audiovisual, por lo que la verdad es que se reúnen todas las condiciones para poder repetir esta experiencia en el resto del año. Bueno, además hay que expresar que nosotros hemos establecido un programa cultural para todo el año 2011. De hecho, lo lanzamos hace un tiempo ya atrás con una muestra fotográfica y tendremos una serie de otras actividades.